Y desea por Dios, aquí le mando a todos aquellos que les gusta la buena música. No quiero el de las penas, se letra en su alma huella, por culpas que el de las penas. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes y hasta no muertes, crees el suelo. Si no encontraste el reino en mi alma, si solo penas te causo yo. Luego en mi vida haré tu presencia, aunque me duele el corazón. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderse. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderse. No quiero verte sufrir. Si tú no quieres mi amor. No me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente, como tus bendiciones No habrán reto de parte mía, solo me importa que seas así Y a veces todo me había, y eso me había, que es para ti